Hola niños, bienvenidos a mi canal El Rey de los Juguetes Ahora vamos a ver Dragones Posibles De Hot Wheels Vamos a poner los dos carros Listo Ahora vamos a lanzar Y nos lanzamos Que pasó en el pegado Y nos lanzamos Que bien Nos cortamos el lanzador Y nos cortamos el lanzador Vamos a sacarlo Y nos lanzamos ¿Qué pasó? Y nos lanzamos ¡Infelices! Ahora sí, pero todos los tragos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!